¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. ¡Atrévete a jugar con nosotros! En este vídeo las imágenes que vas a ver pertenecen a la misma familia. Todas excepto una. Y tú tendrás que encontrarla. Dispones de 30 segundos para cada juego. ¡Comenzamos! Comienza el juego número 1. Encuentra la imagen que no pertenece a la misma familia. Todas las imágenes que estás viendo están relacionadas con el invierno, excepto una. ¿Sabes cuál? El invierno es la estación del año en la que hace más frío, ya que la distancia de la Tierra hacia el Sol es más lejana. Recuerda ir vestido con ropa adecuada para abrigarte. ¿Sabes que algunos animales como los osos invernan? Se ha agotado el tiempo. Esta es la imagen que no pertenece a la misma familia, ya que un bikini es propio de la estación del verano. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 2. Todas las imágenes que ves en este juego están relacionadas con la primavera, excepto una que tendrás que encontrar. En la primavera florecen los árboles y los animalitos salen de su hibernación. Se escucha el sonido de los pájaros y todo se llena de vivos colores. La temperatura comienza a subir poco a poco. Se ha agotado el tiempo. Esta es la imagen que no pertenece a la misma familia, ya que la calabaza generalmente la asociamos a la estación otoñal. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 3. Observa esta imagen y verás que todo está relacionado con el verano, excepto una de ellas. El verano es la estación más cálida del año. Los días son más largos y las noches más cortas. Comenzamos a usar ropa más fresquita. El verano está asociado a las vacaciones y al ocio, y una de las actividades más frecuentes es ir a la playa. Se ha agotado el tiempo. Aquí está el que no pertenece a la misma familia. Los gorros los usamos en la temporada de invierno para calentarnos. Practica y notarás que cada día eres mejor. Comienza el juego número 4. En esta imagen debemos encontrar qué es lo que no pertenece a la estación del otoño. Con la llegada de esta estación se produce la caída de las hojas, tanto en las plantas como en los árboles. Además cambian de color y pasan del verde al amarillo, anaranjado o rojizo. El clima es inestable y a menudo lluvioso. Comienza a refrescar ya que es la estación del tránsito hacia el invierno. La imagen que no pertenece a la misma familia es esta, la galleta de jengibre, que está asociada a la temporada navideña. Gracias por ayudarnos a encontrar al que no pertenece a la misma familia. ¡Has sido divertido! ¡Enhorabuena! ¡Has llegado al final! Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. Practica y notarás que cada día eres mejor. Si no lo has conseguido, no te rindas. ¡Vuelve a intentarlo! Gracias por ver nuestros vídeos. ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta! Espero que te haya gustado este vídeo. Te esperamos en el canal Princesa de la Luz. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!